Almuérzano hoy con la señora Mirta Legrán. El doctor Antonio Laceras, escritor, periodista, investigador del fenómeno OVNI. La señora Anabela Kahn, periodista, conductora. La señorita Cintia Fernández, vedette. El señor Eduardo Marazzi, periodista de espectáculos. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo que estén acá. Qué lindo. ¿Cómo estás, Edvardito? Estaba mirando los detalles de L.T., que están en el cómico. ¿Viste? L.T., L.T., ¿viste? Ah, no está L.T. ¿Cómo quiere ver ella? Es cierto. Es bueno, Cintia, es bueno. Un colaborador nuestro acá, que lo tiene en su casa. Con flores está. No, las flores que eran de la película también. Yo una vez quería comprar el muñeco de Alien y hacerle como unos ganchos para usarlo de guardarropas. Este es totalmente... El de Alien es horroroso. Es horrible, pero... Horrible, el Alien. Bueno, Anabel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué éxito, Anabel. Pensar que nos conocimos. ¿Te acuerdas? Yo quiero contar una cosa. Los sábados. Los sábados íbamos a comer mucho, mucho tiempo. Sí, años, años. Años, años. Con todo un grupo de amigos. Y durante... Los Rotem, los Calabrol, los Dizzy, los Mesa. Vos con Héctor, Ricardo García, yo. Todo un grupo muy similar. Nosotros la conocemos desde que era Anabel, porque ahora es Anabel. Bueno, yo la conocí como Anabel también. Bueno, quiero contar esto para que vean lo que es Mirta de Visionaria. Yo estuve cuatro años y medio sin hacer pantalla. Sí, sí, no tenías pantalla. Y cuando íbamos a comer, vos me decías, vos tenés que volver a la televisión. Sí, sí, sí. Y yo te decía, pero no, Mirta, volver. Para mí la televisión ya fue. Y ellas me decían, no, Anabel, vos tenés que volver a la televisión. Y todos los sábados me lo repetía. Y no te equivocaste. Mira, qué suerte. Qué suerte que has vuelto con mucho éxito. Sí. La verdad es que tenés una repercusión impresionante. Muchas gracias. Y además te pusiste el pelo oscuro y yo te dije, no, te queda mejor el pelo claro. Ella me mandó su colorista. Mi colorista, Ariel. Ariel, que es el que me hace el color. Ariel de Giordano, que es el que te hace el color. Y bueno, está ahí triunfante. Y además cree en los hombres. Sí. Yo te llamaba Anabel, ¿vos sos Anabel? Anabela. Anabela, claro, porque se juntaba la A de Anabel. Pero me dicen Anabel. No, Eduardo me dice que no. Pero me dicen Anabel. Nosotros estuvimos en un almuerzo acá en la década del 90. Bueno, pero a ver. Y yo tengo la foto y atrás dice Anabel. Y bueno, pero me dicen Anabel. Bueno, vos sabés que... No es grave. Qué linda que no, no es grave. No, no, no. No, pero queda lindo, Anabel. Queda bien, Anabel. Estás preciosa, Cintia, eh. Ahora después van a mostrar porque están tan elegantes las dos. Estoy de estreno en su mesa. Ah, bueno, estás preciosa. Tengo las cosas nuevas. Las integrantes nuevas de la página. Ah, sí. Ah. ¿Te operaste? Sí. Por eso, el otro día que hicieron la mesa de cirugía, yo me operé con el señor Cristian Pérez de la Torre, que es muy buen cirujano. Ahora va a operar a Sylvester Stallone. Yo me operé con él. ¿A quién va a operar? A Sylvester Stallone. ¿Se hizo así? ¿Se hizo así? ¿Se hizo así? ¿Que iba a ir a Estados Unidos a operarme? Sí. Ahora en dos meses volvió. Aparte te las han hecho con forma de ovni. Igual están como muy piedra. Si vos estás tratando de decir que se trata de un objeto volador identificado, yo que estoy al lado puedo garantizar que lo tengo identificado. No, los hombres lo tienen muy bien identificado. Está perfectamente identificado. No buena. Yo diría que son dos lunas llenas. Hay muchas proporciones. Es una perfección como está. Qué figurita que tiene, Barba. Ay, muchas gracias. Gracias. Y viste un objeto, un ovni, viste. Bueno, después me vas a contar. Pero primero vamos a ver qué comemos hoy. Después, querida. Adelante, Martín. Buenas tardes. Cuéntenos, por favor. De entrada les trajimos un quiche Lorraine. Ah, riquísimo. De segundo plato vamos a tener un salmón sobre arroz basmati, un salmón grillado y frutos secos. ¿Vos comés? Ah, perdón. Disculpe, disculpe. Continúe. Y de postre, un pie de limón y compota de naranjas. Bueno, muchas gracias, Martín. Es riquísimo. Riquísimo. Me preguntaron a ver si comés. ¿Comés salmón? No, yo no como nada que tenga ojos. Ay, cada vez que me dicen eso me parece horrible. La carne, el pescado, el pollo. Te digo, me encantaba el asado. Me encantaba comer tirasas. ¿Qué te puede hacer? ¿Pediste ya que te traigan otra cosa? Ya está, ya. Ah, bueno, bueno. Y un día cuando empecé a escribir sobre el fenómeno ovni, empecé a sentir rechazo por la carne. Ah, mira vos, eh. Coincidentemente con esta etapa. ¿Vos sabés que yo escribía crónicas del fenómeno ovni? Sí, lo sé, lo sé. Sí, sí, sí. Y empecé a sentir rechazo por la carne y bueno, pero no me molesta que la gente coma carne. Porque mucha gente me dice, ay, pero no te molesta que yo coma asado. No, querido comer. Yo cada vez que escucho no como nada que tenga ojos. Digo, ay, qué horrible, qué apuntoso. Bueno, a mí me ocurrió el fenómeno inverso que Anabela. De tanto recorrer el país, distintos lugares investigando el fenómeno ovni, al terminar la investigación, ¿qué suele decir la gente? No se viene a comer un asadito. Ay, qué seguro. Y yo digo que sí. Ajá. Yo digo que sí. Para que podamos compensar a Anabela. Claro. Pero a mí me encantaban los asados, eh. Me encantaban. Y ahí te hiciste vegetariana desde ese momento. Yo te voy a contarte algo muy gracioso. Sí. Siempre que vengo a tu programa, escábala, me toca salmón. Pero es graciosísimo. Es muy gracioso. Porque aparte... ¿Y no te gusta? No, no como pescado. Pero es gracioso porque escábala. Ah, entonces te preparan otra cosa. No, ya me preparan otra cosa. Ah, bueno, bueno. Pero es gracioso. El primer día, me acuerdo, me da vergüenza. Y claro, y Mirta me pregunta, ¿no comes pescado? Y yo digo, ¿qué digo? ¿Qué digo? Bueno, ya está. Digo que no. Y ya la segunda vez me siento, no sé cómo te acordás. Sí, sí, sí. Porque pasan 70 mil personas. No come pescado. No come pescado. Yo no puedo creer. No, no, no. Pero estamos sirviendo mucho salmón y a los invitados les gusta muchísimo. Pero bueno, les hacemos el menú que quieran, ¿eh? Sí, sí. No, desde luego. Ningún problema. Yo me trabamos en la parte del ojo. Es horrible. Pueden empezar, señores. Que tenga ojo, pero no comerse el ojo. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por Park Tower Buenos Aires Hotel. Acompañamos la comida con farguitos. Aquí lo tienen. La opción ideal para tener el pan siempre en casa. Farguitos está siempre fresco. Les recomiendo servirlos calentitos. Son realmente deliciosos. Yo cuando llego a mi casa, tipo 6 de la tarde, que tengo hambre porque no como mucho acá, me hacen un té con un farguito y jamón, un poquito de jamón. Una delicia. Calentito. Y el chef es Martín Valerio. Profesor, ¿existen los ovnis? Mirta. ¿Cuántos años hace que viene este programa? Estaba acordándome hoy cuando venía para acá, si lo comentaba al chofer del auto, le decía, la primera vez que vine en la mesa estaba Carlos Monzón. No me diga, eso no lo recordaba. Yo estaba sentado al lado de Carlos Monzón y en un momento yo, que era muy joven, dije alguna cosa así como, no sé, y me moví así. Y entonces usted me dijo, cuidado que está el campeón al lado. Con el campeón. Así que fíjese, estamos hablando por lo menos de 30 años atrás. Dios mío. Un poco más. Un poco más. Y siempre... 42 en el aire. La pregunta comienza con... Existen los ovnis. Entonces yo le voy a decir, mientras los ovnis sean la abreviatura de objeto volador no identificado, no podemos discutir que hay cosas volando, o por lo menos moviéndose en la atmósfera, en la alta atmósfera, que no están identificadas. Ahora, puede ser el día que se lo identifica un fenómeno meteorológico, un fenómeno astronómico, un fenómeno de algo creado por el ser humano, basura espacial. Lo que nosotros, los investigadores, decimos que hay un porcentaje, que varía entre un 10-15%, que no puede ser explicado a través de ninguna fenomenología conocida. Es lo que nosotros llamamos los vehículos extraterrestres dirigidos, VED. Las tres cosas que podemos afirmar. Vehículo, porque es un medio de transporte. Tripulado, no tripulado, tripulado por robots es otra cosa. Pero un vehículo, es un medio de transporte. Extraterrestre porque no procede de una humanidad del planeta Tierra. Y dirigido porque hay una intencionalidad. Cuando alguien nos dice que vio un ovni, una masa amorfa de luz que se mueve en la atmósfera, eso es nada más que un ovni. Ahora, cuando alguien describe cómo ha ocurrido con los astronautas rusos y norteamericanos en el espacio exterior, que han visto objetos aparentemente metálicos, macizos, que reflejan la luz del sol, que se mueven de manera coherente, que acompañaron 100.000 kilómetros a una cápsula polo, bueno, obviamente ahí ya no podemos hablar de confusiones. Ahí estamos hablando de entidades inteligentes, extrahumanas, que visitan no solo el planeta Tierra, todo este sistema solar. Pero los países no admiten que existen los ovnis. ¿Estados Unidos no lo admiten? Pero a nivel extraoficial lo estudian. Sí, lo estudian. Inclusive en el Vaticano también lo estudian. ¿Ah, sí? La comunidad científica salió el 9 de junio, hace un mes justo, en Clarín salió una nota de dos páginas, muy interesante, donde la comunidad científica acepta la posibilidad de vida extraterrestre, partiendo de que encontraron agua congelada en Marte y en la Tierra, y otras formas de vida en algún planeta. Y hay un recuadrito muy interesante en la nota que dice que en los últimos 15 años se conocieron 450 planetas que no pertenecen al Sol, a nuestro sistema solar. Pero el tema es este. ¿450? Planetas que no pertenecen al Sol, que es una estrella. Sí, sí. Alrededor del Sol hay 9 planetas, uno seguro está habitado, que es el nuestro. O sea que la Tierra sería como un granito negro de arena al Mar del Plata en el Universo. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Los astrónomos no están, y los astrofísicos no están en desacuerdo en la pluralidad de mundos habitados. En eso están de acuerdo prácticamente todos. Lo que la mayoría de la comunidad científica oficial no acepta es la posibilidad de que esas entidades inteligentes extrahumanas estén llegando al planeta Tierra. Vos decís a los contactados. Y para eso, vehículos extraterrestres que llegan a la Tierra. ¿Usted vio alguno, doctora? ¿En alguna oportunidad, doctora? Bueno, es que... No me quiere decir. Estoy en mi doble carácter. Según en qué momento soy yin y yang. ¿Pero viste o no viste? OVNIs sí, pero OVNIs, Mirka. ¿Y por qué le cuesta admitirlo? ¿Por qué? Porque son OVNIs. Y lo que yo quisiera es poder decir, vi un vehículo extraterrestre. Vi... ¿Se acuerdan de David Vincent? Los ha visto. Sí. Vi ese objeto aterrizando. ¿Pero alguien lo ha visto? Sí. Eso te quería decir. ¿Vos sabés que lo más interesante del tema no es la nave que si es redonda, si vuela, si va así? Sino el testimonio de los contactados. Las personas que dicen que se los llevaron, que han ido a otro lugar... Eso durante años se dijo. Ahora se calmó el tema, ¿no? Ahora se calmó. No, no, no. ¿Sabés por qué? No se calmó. ¿Sabés por qué se calmó? Porque pasa lo que pasa con Cintia. Que no le creen. No le creen. Pero no se calmó. No se calmó. No, pero a nivel de... Quiero una pausa. Contame, ¿qué te pasó? Yo estaba volviendo de una presentación en Rosario. Sí, fue hace poco. El 21. Sí. Yo estaba volviendo el sábado. Era sábado. Sábado. Siete y once de la mañana. Me acuerdo que mire la... Así. El chofer con el que iba a la presentación. Estábamos ya volviendo para acá, para Buenos Aires. Y estaba todo oscuro a esa hora. Y clavó los frenos de repente. Y me dice, mirá. Y yo digo, ¿qué? Lo mismo que todo. ¿Qué? Es un avión. Y me dice, no, no, no es un avión. Y de repente me dice, mirá cómo se mueve. Se movía así. Los movimientos. O sea, un avión no se mueve así y un helicóptero tampoco. Y en eso desaparece en forma vertical. Entonces, eso es lo que es. Ah, claro. Es típico. Eso es raro. ¿Entendés? ¿Y qué colores? Y no sabés si... ¿Tenía color? Las luces. Sí. Azul, blanca y roja. Esos tres colores. No se veía forma porque estaba muy oscura y en esa ruta no hayamos. ¿Y cuántos eran, Juan? No, no, éramos dos personas. Y yo iba en el asiento adelante porque tengo miedo a la ruta. Entonces, cuando vuelvo... ¿Y no atinaste a sacarle una foto? No, usted... Ah. Porque él se quería bajar. Yo le dije... Ah, ¿quería parar el auto? ¿Se quería bajar? Está loco. A ver, ¿por qué no aparecen? La gente dice, ¿por qué no aparecen? Si la gente les tiene terror. Si les tiene miedo. No, yo les tengo un pánico. No, no, porque cuando... Bueno, pero hay gente que también va al Luritorco, ¿no? Para ver los ovaros. Vía a muchos lados. En Victoria, en Entre Ríos. En la zona costera también, ¿no? Exactamente. No, no sé si es Mar del Plata, pero Pinamar. Pero la zona de Bahía de San Boronbón. San Boronbón, por ahí, exactamente. Exactamente. Bueno, y una semana después salió que en esa zona se habían registrado a esa misma hora varios... Cortes de luz. No, varias... Apariciones. Sí, apariciones de... Hubo una especial de televisión con la zona de Atucha. Sí. Una especial de televisión hicieron la semana pasada con la zona de Atucha, sí. Entonces ahí me dijeron, bueno, la piedra no estaba tan loca. Bueno, pero pasa que lo digo en la televisión... ¿Vos de dónde venías? ¿De Rosario? Yo venía de Rosario. ¿Y habías ido en Boliche? Sí, había ido a robar un poquito. No habías tomado nada, ¿no? No. Es lo primero que te habrán preguntado. No, no había tomado nada porque el día anterior tuve un casamiento, el de Fer Vives, y todos me decían, seguro que es la resaca del casamiento. Bueno, ¿y qué te pasó después de eso? Porque viste, lo bueno de esto es investigar el caso del seguimiento. Claro, claro. ¿Qué te pasó después? Temblaba, porque aparte tengo ese miedo del tema de que bajen, ¿entendés? Porque yo cuando era chica miraba documentales en Infinito, ¿se acuerdan? Hasta Infinito. Sí, sí, Infinito. Me quedaba re traumada. Me acuerdo que el plan era pijama aparte y con mis amigas ver Infinito a ver un documental de espíritus o de ovnis. Y vi una vez que eran dos hermanos que dormían en cama a cucheta y había entrado un ovni y se lo llevó al hermano de la cama de arriba. Contaba el testimonio de la cama. Es el fenómeno de abducciones. Claro. Y yo tenía un miedo, dije, aclavás quinta. Pero tu abuelo no te regalaba libros también. Mi abuelo le encantaba, me regalaba libros, y yo por eso creo, todo por mi abuelo. Pero mi mamá cuando llego y le digo eso, se me rió la cara. No, pero ya te vas a calmar y vas a ver el fenómeno en otro punto. Yo, para mí, me discuto que exista. Sí, pero a mí me pasó lo contrario de ella. Yo, a partir de que vi, yo venía del Colegio Nacional, la primera vez que vi algo en San Antonio en Areco, y venía con mi hermano. Vos viviste mucho en Areco, ¿no? Viviste en Areco, ¿no? Viví 20 años en Areco. Y voy a cada rato, un beso a mi mamá. ¿Y volvías del colegio? Volvíamos con mi hermano y una chica del colegio, y mi papá me había enseñado que los aviones se llamaban supersónicos porque superaban el sonido. Claro, el sonido. Entonces vimos una luz muy grande que venía, veníamos caminando por una calle de tierra del pueblo, y decían, mirá qué bajito viene ese avión, qué ruido que va a hacer al pasar. Y claro, seguimos hablando y no sentimos ningún ruido. Entonces miramos hacia arriba, y así como está esta araña acá arriba, teníamos la luz quieta encima nuestro. No, me muero. Y fuimos hasta mi casa, que faltaba media cuadra, llamamos a mi papá, a mi mamá y a dos vecinos, y mi papá me dijo, bueno, eso es un ovni, es un objeto volador. A partir de ahí yo empecé a buscar en Clarín todos los días, era la década del 60, plena guerra fría de Estados Unidos, estaban por la época de los Sputnik, creo, todavía. Claro, en 1957 de octubre, el primer Sputnik. Claro, y pasó paralelamente que empecé a estudiar. Con Laika era la perra, ¿no? La perra Laika, el Sputnik 2. El 2, el 2, sí. Y empecé a estudiar, pobre, santo. Pero no hablemos de animales. Pobrecita, el amor que tiene la pobrecita Laika. Hola, ¿conocés a mi perra? Sí, el amor que tiene. Ya voy a la pausa. Y bueno, entonces, me pasó que empecé a estudiar, primero de Clarín, del diario que recibía mi papá todos los días, la carrera espacial, y lo que salía de ovni lo iba juntando, lo iba cortando. Después vine a Buenos Aires, estudié periodismo, seguí con mi vida, pero siempre hasta que conocí a Fabio Serpa y al señor Laceras. Vamos a rendir un homenaje a Fabio. Sí, un homenaje. Y este aplauso para don Fabio Serpa. Un aplauso para Fabio. Porque fue el primero que nos, no se sienta molesto, profesor, pero fue el primero que nos emisione. Que popularizó el tema. Sí, sí. Mirta, no solo no me siento molesto, lo digo y lo señalo siempre. Muchos como yo no habríamos hecho el camino que hicimos en los ovnis, la parapsicología, el esoterismo y demás. Si Fabio Serpa no hubiera estado cuando yo tenía ocho o nueve años de edad en el programa de Pipo Mancera. Ahí fue, ahí empezó. Donde él iba y contaba las cosas que estaba haciendo cuando todavía era actor. Ah, Romagnon. Don Pedro Romagnon, sí, obvio. Era mendocino, ¿no? Sí, falleció el año pasado, don Pedro. Pero yo en la década, en el 76, recién lo recordábamos, yo no tenía auto todavía, me iba desde Quilmes en el colectivo 85 a Villa del Parque, a Villa de Boto, a buscar una revista que editaba la seda. Ah, sí. En ese momento. Porque juntaba todo lo que había. Ahora es fácil, ponés en Google, ponés ovnis y ya está todo. Nosotros estábamos en Crónica del fenómeno ovni. ¿Estabas juntos? Ajá. Estábamos en Crónica. Claro, vos hiciste bastante tiempo. Sí, yo hice dos años y medio Crónica del fenómeno ovni, un suplemento semanal para el diario Crónica y después de ahí un programa en Telefe, Misterios del Universo, seis meses. Ah, sí. Yo hice con Iglesias 210 suplementos. Me acuerdo que García dijo, este fin de semana vamos a hacer un suplemento ovni. Y vendió tanto. Y nos iba tan bien. Sí. Nos iba tan bien. Qué impresionante el público. Tanto en gráfica como en tele. Qué pasión tiene por este tema. O sea, es que... Se hizo una investigación. Es pasión por lo... Sí, te voy a dar un dato. Es el interés por lo desconocido. Al principio teníamos que ir al archivo, después la gente nos mandaba, nos mandaban, nos mandaban cosas y era muy fácil. Tengo que ir a una pausa. Bueno, hay que ir a una pausa. El libro que tengo anotado acá. Apareció recientemente un ovni sobre la central atómica de Atucha. Ahí está. Exacto, es lo que decía. Por ahí debías andar vos por esa sola, ¿no? Yo loca no estaba acá. Bueno, tan loca. No. Coincide con lo que nos contó. Vamos a la pausa y volvemos enseguida, señores. Ya estamos de vuelta. Un breve corte, ¿no? Brevísimo. Ahí volvemos. Ahí está. Vamos. Tengo tantos argumentos que... No, no, impresionante. Habría que pasar la grabación. Habría que pasar los cortes. Sí. Antes que otra cosa. Yo quiero saber si son buenos o malos los extraterrestres. Bueno, ese es el tema que había salido acá. Nosotros venimos en son de paso. En son de paso. Aclaremos que somos todos buenos. Digamos lo siguiente. No, algunos que están en la Tierra deben ser como un extraterrestre malo. Sí, es verdad. A Cintia le quiero decir que vos sabés que yo me dedico al control mental. Ah, pero yo soy imposible, ¿eh? Le juro. Vos dejálo en mis manos que vas a ver que es posible que sos. Yo le juro que soy imposible. Vos dejálo en mis manos. Ahora, te pido que no sigas diciendo me vuelvo loca, me vuelvo loca, porque es control mental negativo. Para mí son malos. ¿Por qué no vinieron antes? Pero eso que tiene que ver, primero. Segundo, ahora voy a contestar eso. Que no digas soy imposible tampoco. Eh, el tema es el siguiente. El tema es el siguiente. Cuando, a lo largo de la historia de la humanidad, cuando una civilización muy desarrollada conquistó a otra, o no conquistó pero entró en relación comercial, cultural con otra que no estaba tan desarrollada, termina fagocitando, comiéndose a la menos desarrollada. Por eso, los que estamos en mi línea estamos convencidos que lo que pasa con los extraterrestres es que hacen lo que en sociología, en psicosociología llamamos observación no participante. que vienen a la Tierra desde hace miles y miles de años, desde mucho antes de la Atlántida, distintas civilizaciones, investigan nuestra evolución pero, como decíamos fuera del programa con Anabela, van a entrar en relación cuando nuestro desarrollo, sobre todo espiritual e intelectual, esté suficientemente avanzado. Porque nuestra humanidad todavía tiene demasiadas cosas, ni siquiera voy a decir de animales, porque los animales no tienen. Los animales no tienen una cantidad de cosas negativas, desarmónicas nuestras. Entonces, ellos están, investigan, es cierto que tienen bases en la Tierra. ¿Pero dónde viven? ¿Dónde moran? Sobre todo, va a ser submarina. Sobre todo, va a ser submarina. En la televisión argentina hay extraterrestres camuflados. Si no, un tipo que le pega a un cartón no puede hacer 30 puntos de rating. Ahí tenés la clara demostración. A una señora que habla con la tostada tampoco puede tener 30 puntos de rating. Ahí tenés la clara demostración de por qué nos cuesta tanto. Es decir, tenemos que evolucionar. Claro, no, eso es cierto. Yo le acabo de dar a Mirta mi último libro. Aquí está el libro. Permiso para una vida mejor. Es un best seller, lleva más de 11 mil ejemplares vendidos. Guía para el desarrollo del poder mental y la creación de pensamiento positivo. Bueno, pero ¿por qué lo titulamos precisamente permiso para una vida mejor? Porque estamos convencidos que tanto los argentinos como el mundo en general no nos damos permiso para una vida mejor. Hacemos una vida que nos angustia, que nos deprime, que nos desarmaniza. Pero todos queremos vivir bien, queremos vivir mejor. Pero hay que darse permiso. ¿Que no podemos vivir mal? Claro, la mayoría de la gente, que es lo normal, vivir mal. Hacemos una encuesta y ¿qué dice la gente? Estoy angustiado, estoy ansioso, estoy deprimido, estoy frustrado. Hay que darse permiso, hay que darse permiso para una vida mejor. Pero la sociedad tampoco ayuda porque la gente o no tiene trabajo o no quiere trabajar. Ahí está el comienzo, Cintia. Muy bien. Ahí está el comienzo del error. Porque cuando yo le voy a echar la culpa al otro de lo que a mí me pasa, eso se llama psiquismo infantil. Quiere decir... No, pero cuando no tenés para comer para tus hijos. No, es imposible, es imposible en la Argentina no tener comer. En un país que está lleno de territorio, un país donde todavía tirás una semilla y sale la planta... Sí, pero hay gente que no tiene trabajo, doctor. Porque hay que abrírselo, y hay que abrírselo mentalmente. Una cosa es estar mal administrados. Educación. Estamos muy mal administrados. Educación, confianza en uno mismo. Emerson, que fue el único filósofo que tuvieron los norteamericanos, además de un mazón destacado, decía, la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Y estamos atravesando un momento... Sí, pero la realidad es otra. 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 La gente que está viendo ahora... Recurría a la campanita. Se la robó. No. Se la debo. Las personas que nos están viendo... Sí. Televisión es masivo el público, como usted sabe muy bien. Debe haber mucha gente que no tiene trabajo. ¿Y yo qué hago con tener confianza? Si nadie me da trabajo. Nadie me contrata. Nadie me da trabajo. Porque yo tengo que hacerme valioso. Yo tengo que hacerme útil. Yo tengo que salir... La gente que hace colas para pedir un trabajo. Bueno... Están haciendo lo correcto. Están haciendo lo correcto. Es cierto que uno cambia a partir de uno... Eso es cierto. Esto es básico. Uno puede cambiar. Pero también hay una sociedad que no te lo permite, como dice Cintia, porque es muy grande la fuerza de la sociedad. Mira, la sociedad no te lo permite por lo siguiente. El cambio individual permite en general... Eso es seguro. Eso es seguro. Si yo no cambio, no va a cambiar el universo. La percepción está de acuerdo a como yo veo. La copa esta está llena por la mitad. Ahora, si yo digo que la mitad está vacía, es verdad. Si yo digo que la mitad está llena, es verdad. Ahora, por algo yo destaco lo que hay y otro destaca lo que no hay. ¿A usted le va bien en la vida? Yo, en este momento, tengo la felicidad de decir que siento, pienso y actúo en la misma dirección. Entonces, voy logrando cosas. Siendo yo, como lo explico siempre, por eso lo de dar... Cuando yo digo permiso para una vida mejor, es porque yo me lo di primero. Porque eso de recomendar lo que uno no hizo... No, pero no estoy... Yo lo digo siempre. Pero vamos a volver a los ovnis, que es el motivo. Claro. Disculpenme usted. Es el motivo del nuestro almuerzo de hoy. Disculpenme. Volvamos a los otros. Chiqui, yo a partir del fenómeno ovni... Vos ves un avistaje. Por eso le digo a Cintia que ella va a cambiar su forma de parecer. Uno va a buscar... Empieza en una búsqueda espiritual, sobre todo. Empieza a buscar un montón de cosas. Uno llega a la Biblia. A mí ningún cura me enseñó a leer la Biblia. Yo la descubrí a partir de buscar... Que me decían, fíjate en Zacarías 5, el rollo que volaba. Entonces yo iba a la Biblia. Fui al Talmud. Fui a otros libros de otras religiones y encontré indicios. Pero además fui al yoga, fui al reiki. Fui a cosas que me hacen bien a mí, al control mental. Pero aún así, como dice Cintia, es muy difícil que la cosa individual de uno pueda funcionar en la generalidad de la sociedad. Eso es lo difícil. A mí me parece que habría que organizar esto desde este lugar. Mira, dentro de lo que es la investigación de los ovnis, hay dos ramas bien definidas. Están los científicos, que son los que van a buscar la prueba. Estudio de campo. Que se llama estudio de campo. Y están los místicos, los que relacionan el cambio interior, la religiosidad o la espiritualidad, con la aparición de estos supuestos seres que estarían por visitar o ya habrían visitado a algunas personas del planeta. Es mitad y mitad. Es mitad y mitad. Por eso es que a veces parece que hablamos de temas diferentes. Sí, lo ideal es integrarlo. Es lo que yo he buscado siempre, integrar lo místico, espiritual, esotérico con la metodología científica. Pero de todas maneras, lo que siempre se dice en general es que... ¿Cómo convencen a una persona que no cree? No, no hay que convencer. ¿Sabes lo que pasa? No, no hay que convencer. Yo estoy haciendo yo ahora con Miriam Vieito, que es una instructora que me dice no hay que tener, no hay que exagerar la cosa, no hay que tener el delirio místico. Las justas proporciones. Porque estamos en la tierra por algo. Si uno no pasa... Yo he leído tanto, he visto, he investigado. Yo trabajé con Tito Jacobson en la revista Flash, hice montones de notas de Campos, de San Pedro, de Varadero, con marcas de ovnis, con gente que me contó, como decía Anabella, historias tremendas. Y yo iba, escribía la nota para que la gente lea, para que el que cree, crea un poco más, para el que no cree, no crea. Por eso... Tate de creer, digo... Pero... Pero yo sí, yo me dejaba llevar por lo que me contaban realmente, era una locura. Vos escribiste un libro, Encuentros, ¿no? Encuentros. Encuentros. Escribí ese tipo de cosas en Encuentros. Y después escribí una novela, un polizón en el Discovery, que estoy por sacar la segunda edición. Lo que también hay que decir a la gente es esto, de todos los testigos, los que han visto, ya sea el ovni o el contactado, el que tuvo el contacto del tercer tipo, que sería el extraterrestre, a mí me gusta hacer el seguimiento. Por eso te decía a vos, qué te pasó después, y andás fijándote cómo vas cambiando. Sí, seguro. Porque a todos les pasa lo mismo. Es un común denominador. Sí, obviamente. Sí, sí, sí. ¿Y cómo empezaste con esto, Anabella? Yo desde que nací. ¿Desde chiquita? Sí. Desde que nací. A mí yo miraba a las estrellas y decía, es imposible que estemos solos. ¿Qué día y mes de cumpleaños? Es lo que me decía mi abuelo. Yo soy del 9 de agosto. De Leo. Leo, claro. Bueno, entonces el tema de lo que decía del seguimiento, a mí me gusta hacer el seguimiento de los contactados, ¿no? Porque entonces veo la evolución. ¿La evolución después? Sí. Ajá. Les cambia. Ella está asustada, ¿eh? Sí, sí. No, no, espera, espera. Esto es lo que decís con la gente. Es positiva. Es positiva. A todos les pasa lo mismo. Empiezan a tener fenómenos paranormales. Claro. Empiezan a tener otra visión de la vida. ¿Entendés? No, pero párenos para que te asusten. Pero si eso te viene... Te va a hacer ruir. 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 Te vas a captar. Se vuelve más intuitivo. Al contrario. Así. Muy importante. ¿Escuchaste lo que dijo? Que se vuelve más intuitivo. Se vuelve más intuitivo. Es buena la intuición. A mí me pasa que también, que tengo eso de intuir mucho lo que siente la otra persona o cosas que van a pasar. Pero no sé si está relacionado. Yo la verdad que no. Yo creo que es un montón. Esperá, porque esto es pronto. Pero yo te digo que de lo que investigué, a todos les pasó lo mismo. Todos se han vuelto más intuitivos. Y entonces esto tiene... Se abre todo lo paranormal, lo parapsicológico. Claro. Es como que se van abriendo otros canales y empezás a tener otra visión de la vida. Entonces empezás a entender que tal vez lo que te está pasando no es malo, sino que es la puerta para otra historia mejor. Y buscás cómo responderte. Pásate un montón de preguntas que vas a empezar a buscar cómo responder. Si hay unas cosas que siempre tuve una duda. Va a parecer un novio rico, poderoso, buen mozo. Y además... Que parezca un novio nomás. Que va a querer casado. No, no, no. ¿Sabés lo que le va a parecer? No, no, no. Es tan bonita que le va a parecer. Que no sea chileno. No, no, no. Me parece que hay un chileno dando vueltas. No, pero lo que le va a parecer, vas a conocer el amor. Porque de esto es lo que no hablamos. Claro. Vas a conocer el amor. Ay, ojalá. Vas a conocer el amor. Y claro. Vengan los ovnis a mí. Es lógico. De lo que no hablamos es eso. En el aeropuerto de Chile. Hay un escritor español, Antonio Rivera, ¿no? Que habló sobre este tema. No, pero sí, eso es antiguo. Porque Rivera falleció hace ya unos cuantos años. Ya sé, ya sé. Pero bueno, lo he leído ahora. Sí, sí, sí. Este... Más importante fue lo nuestro en Bariloche, ¿no? Claro. De todos modos, quería ratificar algo que dijo Anabella recién. ¿Qué pasa por alto? ¿Qué me pasa por alto? ¿Qué me pasa por alto? Yo quiero saber qué pasó. Cuando me preguntó. Es muy interesante. La campanita. Lo leo yo, ya que no lo quiere comentar. A ver, cuéntelo. No se acordaba. Yo había leído un libro de Antonio Rivera, un investigador español fallecido hace años, publicado por la editorial Pomaide, que ya no existe. Es chilena. Los misteriosos platillos voladores, y ahí se hablaba de que en los años 40, la misteriosa desaparición de un avión Stardust sobre la cordillera. Bueno. Y que cuando el avión estaba casi por aterrizar en el aeropuerto Pudahuel de Santiago de Chile, antes se llamaba Pudahuel en el aeropuerto de Chile, se oye una palabra estendec. Sí. ¿Eh? Bueno, le contesto, Mirta. Con K final. Sí, claro. Ya era premonitoria. Por eso, por eso. Y desapareció. El avión nunca más se supo de él. Bueno. Entonces, ahora que no lo contó, no lo voy a contar yo. Entonces Rivera hace toda una serie de lucubraciones sobre si se lo había llevado un hombre. Siga, siga usted. Ahora sí. Precisamente, como yo soy un gran parapsicólogo, Mirta, la quería llevar para otro lado, porque yo había captado por clarividencia lo que usted iba a decir. Y yo empecé diciéndoles, me murió hace tiempo y demás. Bueno. Yo soy el doctor Antonio de las Heras que en crónica, cuando ellos hacían, saqué en tapa, hace más o menos 15 años, la noticia de que todo eso era falso. Lo discutí con Antonio Rivera y unos años expliqué que el avión se había siniestrado en la cordillera de los Andes y unos años después la gendarmería argentina en una de las tantas búsquedas, en medio de hielo, no solo la rueda apareció todo el avión. Ah, sí, sí. Un... Ya, pues también... Pero es importante esto, ¿sabes por qué es importante? ¿Y por qué es Zendek el Tien? Bueno, la verdad, esa es otra cosa que yo investigué y no hay forma de confirmar si realmente el piloto o el que estaba en comunicaciones con el aeropuerto de Chile, hoy Antonio Merino Jiménez, pero no sé en esa época cómo se llamaba, si realmente dijo eso. Tanto es así que yo lo conversé con Rivera y él, digo, ¿de dónde sacó usted esto de Stendex? Porque eso, en ese libro que usted dijo, él lo menciona, pero digo, ¿quién se lo dijo a usted? Porque la Fuerza Aérea Chilena no lo admitía. Pero durante años se sigue empleando este nombre, ¿no? Sí, hasta hubo una revista muy importante en España, Stendex, pero la verdad que eso ha sido una equivocación, no ha sido cierto. Pero no te olvides del Triángulo de las Bermudas que hay, pero en muchos casos no uno. Eso sí. No me vas a decir a mí, a favor de respuestas al Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué la Isla de Pascua tiene todas las estadas? Aparte, otra cosa. Yo no, leí un montón, de verdad, porque la Isla de Pascua está alineada con otros dos puntos más, forman un triángulo. Que uno es los círculos que hablábamos en el corte, porque aparecieron círculos en Europa, formados de una forma perfecta, y el pasto ni siquiera estaba cortado, estaba como una especie de mutilación, pero era algo que un hombre no podía formar. Creo que inventaron máquinas para hacer eso y era imposible hacer una noche para otra. Y estaban alineados con la Isla de Pascua, que todas las estatuas miran para ese punto, porque aparte están todas alineadas mirando para ese punto, y con otro punto más que la verdad que no sé cuál es. Creo que, no sé si está como en las pirámides, creo que es por esa zona. ¿Y qué son los círculos esos? Eso yo no entiendo. Porque Anabel sabe de qué se trata. Sí, se llaman crop cycles, son círculos de... ¿cómo se llama? De cosecha. De cosecha, ¿no? Aparecen de la noche a la mañana, investigaron y no se sabe qué es. Entonces, bueno, mano del hombre nunca estuvo ahí. Pero el común denominador es que forman... ¿Y en qué zona están? ¿En qué región? En todo el planeta. Ah, en todo el planeta. Pero el común denominador es que todos tienen perfecta la circunferencia. Es imposible hacer eso en una noche. Algunos tienen gráficos. Además, forman figuras que son lo que se llama figuras cósmicas, que de alguna manera tendrían relación con una geometría cósmica que nosotros no conocemos. Dejaron cámaras para ver qué pasaba en esas zonas. Pusieron unas cámaras... Pero vos estudiaste el tema. Se ve que le gustan. Me encanta. Están en el camino. Mirta, yo... Están en el camino. Mirta, en un congreso en San Nicolás, que estuvimos alguna vez con Antonio, se hace el 13 y 14 de agosto, creo Antonio de nuevo. En un congreso vi un video donde mostraban una esfera como en muy pocos segundos hacia el dibujo. En muy pocos segundos. Una esfera que circulaba... No, pero no son casuales. Tienen relación con una geometría cósmica en la cual nosotros estamos adentro. Nosotros somos parte de eso. Entonces es como que te enfasás desde la geometría con esa armonía cósmica y andás a ver qué está pasando. ¿Y la Iglesia qué dice a todo esto, profesor? Bueno, la Iglesia en general ha sido refractaria a estos temas. En los últimos años ha habido algunas comunicaciones oficiales de esto que yo decía antes, de aceptar la pluralidad de mundos habitados. Ahora, para la Iglesia, para el cristianismo en particular, es toda una complicación porque implica, si hablamos del tema de la redención y demás, entonces en otros planetas hubo también un Mesías, no hubo, complica un poco. Acá en San Miguel estaba el padre Reina hace muchos años. Venía en la Reina hace muchos años. Muchos años, en la década del 60, en un observatorio. Él creía y estudiaba. De los jesuitas. De los padres que vedo estaba también. El padre que vedo está dedicado a la parapsicología. A la parapsicología. Está todavía con unos cuantos bypass y demás, pero sigue en San Pablo. Quería contestarle a Cintia, porque yo he estado varias veces investigando en la Isla de Pascua, ahora hace pocos meses volvimos de allá. ¿Estuvo Pascua? Varias veces, varias veces. Yo leí un libro apasionante. Acuacu se llamaba. Ah, sí, el de Tor Jai, ¿verdad? Sí, sí, maravilloso, maravilloso libro. La Isla de Pascua es, de todos los lugares donde yo he estado, es una de las regiones más asombrosas. Están los moais, que decía Cintia, que efectivamente todos están mirando hacia el Océano Pacífico, porque actuaban como talismanes amuletos. Pero a su vez encontré, por ejemplo, un cráneo que tiene una letra griega, el alfa, en lo que sería el tercer ojo. Hay muros, que no hay duda, que son del mismo estilo de los incas. Hay un par de moais distintos que se ve una figura egipcia. O sea, como si hubiera sido un lugar de paso, pero demuestra que hay una historia desconocida. Pero es una civilización de Chile. ¿Sabés quiénes saben? Totalmente, totalmente. Es muy asociada a los polinesios. Claro, claro. Porque... Es territorio chileno, ¿no? Es territorio chileno, pero es la isla más alejada de todos los continentes. Sí, sí, sí. Vos decías hoy que les cuesta a los políticos y a los países reconocer, pero también decías que por ahí si en algún momento estuvieron, pueden haber dejado huellas. Estas son las huellas. Yo no tengo duda. Estas son las huellas, las pirámides. Pero los aborígenes y los egipcios... Los que saben mucho de esto son las colonias. Están dibujados, ¿no? Sí, la sociedad es aborígena. A los aborígenes, claro, claro. Claro, sí. En Perú, sobre todo. Estudian el cielo, miran el cielo ellos, claro. Yo le hice una nota a una vez a un señor que... Todos saben los aborígenes, toda alimentación. Tenía sexto grado, Mirta, un peruano. Tenía sexto grado y había dado conferencias en Francia, en todos lados. Y era un maestro aborigen, pero tenía un conocimiento tan superior, con un lenguaje por ahí restringido, pero tenía un conocimiento tan fuerte. No me olvido nunca. Un peruano que vino en el año 80 a Buenos Aires. Y como él le he conocido mucha gente. En los congresos que tienen la seguridad de un montón de cosas... Yo me acuerdo de ese peruano. En radio hablaba también. Yo lo he escuchado en radio. Sí, creo que... Estuvo acá, estuvo en todos lados porque lo llevaba... ¿Quién, Sixto? Bueno, Sixto Paz es uno. Sixto Paz, ¿es peruano? ¿Estuvo acá? No, Sixto Paz es un señor mucho más preparado. No, yo estoy hablando de un señor que era indio. Ah, un aborigen era así. Un aborigen que apenas tenía terminado el primario. Claro, o sea que tenía otro tipo de preparación muy profunda. Igual cuando uno escucha un aborigen a un cacique. Es el desarrollo. Viste que cuando habla un cacique tiene una autoridad. Sí, bueno, es el cacique. No, no, pero aparte tiene un conocimiento, o sea, de política. Que por ahí un político nuestro no tiene esa conciencia. Sí, por eso es un tema de conciencia. Deberían ser más caciques los políticos. Ojalá hubiera un político cacique. Por eso tendrían que ser más simples y profundos. Sí, ¿no es cierto? Sí. Está en Perú también Antón Ponce de León, que es descendiente de indios y que es un tipo con una cultura tremenda. Acá lo han traído muchas veces, hasta en la revista La Nación le han hecho notas. Antón Ponce de León se llama. Y bueno, también. Pero Sicto Paz es más joven, es amigo de JJ Benítez, el autor de Caballo de Troya. Sí, sí. Y JJ Benítez era un periodista normal que fue a Perú a hacer una nota sobre OVNI, a ver qué pasaba. Se encontró con Sicto Paz y su padre. Bueno, nosotros también somos normales. No, Dios nos libre de ser normales. Yo soy anormal, atípico y diferente. Bueno, bueno. Dios nos libre de ser normales. Se siente orgulloso de todo esto. Estás totalmente, Mirta. ¿Y si es normal, qué más dijo? Anormal, atípico y diferente. Pero ustedes saben lo que es normal. Porque normal, como nos enseñaron en la... Es bueno. Vamos a ver. Normal, como nos enseñó la profesora de matemáticas o física en la escuela secundaria, es donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. Ahora, o sea, la norma. Entonces, si lo normal es estar frustrado, angustiado, ansioso, deprimido, Dios nos libre de ser normales. Normal no es sinónimo de sano, ¿eh? La gente normal no es sinónimo de sano. Yo cuando era chica, cuando una persona estaba mal de la cabeza, se decía esa anormal. Ah, bueno. Es el lenguaje profano, sí. O lo que hablábamos hace un rato. Me deriva todos mis argumentos. Sí. No, pero quería contar... Por eso logro que me quiera, Mirta. Si no, no me querría. Mi mamá me decía eso muchas veces. ¿Qué te decía? Me iba diciendo, sos una normal, nena. Anormal. Bienvenida a casa. Yo te bongo. Sí, sí. Chiqui, te quería terminar un relato de JJ Benítez. Mucho menos común. Que Sicto Pazuel le produjo un encuentro programado en las sierras y eso fue lo que le impresionó tanto a él como al fotógrafo y lo contó en la agencia EFE y se desparramó en la noticia a todo el mundo. Y bueno, ahí cambió la vida de JJ Benítez a partir de que escribió 18 libros y cambió su vida rotundamente. Cintia, prepárate Seguro que me va a venir un novio Así que me quedo tranquila Si vos lo programás Hay que aclarar, un novio no te va a venir el amor El amor, ese es el tema Porque novio tiene cualquiera Un novio enamorado Y hablando de novio, usted tiene novio Amor es muy complejo ¿Algún mensaje? Te van a hacer una pregunta Mirta No, no tiene novio Y el que tenía tantos años, la pareja Mi ex, mi ex ¿Pareja? García Bien, trabajamos juntos Pero ya no son más parejas ¿Cuántos años estuvieron juntos? Doce Pero bueno, hemos comido Muchos años y años Bueno, pero este problema trae suerte Sí, claro Bueno, podemos volver a cenar Sí, me encantaba, pero bueno, se había enojado con Rottenberg ¿Te acordás? Rottenberg con él Pero creo que se amigaron ¿Se amigaron? Ojalá que sí, no hay que estar enojado Pero escucha, ¿podemos volver a cenar? No hay problema Bueno, bueno, vamos Lo voy a proponer, lo voy a organizar Doctor Laceras, le dejo un fuerte abrazo Mirta Maidana de Lanús Muchas gracias Mirta la admiro Bueno, Jorge Neuquén Gracias, Jorge Cosas muy lindas me dice Doctor Laceras Le dejo un cariño ¿Usted dijo que venía al programa? Porque son para usted todos los llamados Yo transmito telepáticamente Me doy permiso para una vida mejor Les doy los códigos de acceso Gracias por su compañerismo y espiritualidad Teresa Severino de Caballito ¿Qué pasa? Que tengo muchos alumnos De tantos años Ana Bela, me alegra verte en la mesa de la zona de la Berta Alegrán Sos una ídola, te sigo siempre Horacio de Once Te dejo el teléfono Se ha transformado en una estrella de la televisión Ana Bela Sí, claro ¿Te gusta cuando te dicen bizarra o no? Que sos bizarra No me molesta en absoluto Vos sos biquelín Sí, yo soy biquelín Pregunto porque lo leí en un reportaje Sí, sos muy bizarra Porque bizarra para mí significa valiente Diferente, extravagante Diferente Diferente Transgresora Soy la reina de los bizarros Bien, bien Además, vos sabés que el bizarro real Porque viste que hay una diferencia entre bizarro y ridículo Claro El bizarro es el que deja un mensaje Es aquel que se anima a hacer algo rompiendo una norma El ridículo es el que hace algo diferente Pero no deja ningún mensaje Claro Son mensajes Ah, lo tenía, definición de bizarro Muy bien, a ver Lo busqué, ¿eh? Muy bien Se ríe La palabra bizarro denota cualidades positivas No obstante, comúnmente se utiliza para referirse a algo raro Extravagante Insólito Debido a la influencia de la palabra inglesa Es francesa, bizar Es cierto Los franceses dicen bizarro Una persona Es bizarro Es raro Es extraño ¿Qué significa? Extraño Extravagante Anormal y atípico ¿Ves que al final terminan dándome la razón? Se leíste toda la Wikipedia antes de Daniel Por supuesto Como bizarro también se adjetiva a aquellas obras de arte o diseño Que no pueden catalogarse en ninguna de las escuelas o estilos tradicionales Y que de alguna manera rompen con los cánones estéticos, tradicionales y vanguardistas O sea Que sos una vanguardista Políticamente incorrecto Políticamente incorrecto Yo veo tu programa, los personajes que invitan A veces te reís vos Mucho me reís Demasiado te reís ¿Pero sabes que nadie se ofende? No, no se ofende Eso me doy cuenta Porque es una sonrisa No es risa Es una sonrisa Porque si no te rieron No, no se ofende No, es cierto No, porque antes de eso le da mucho afecto Y le da mucha calidez Es importante Y además es el único programa donde pueden ir Sí, sí Chiquita, hablando del programa Quiero mandarle un saludo a la gente de Mitre Que me trajo suerte usted Porque la última vez que vine Estábamos Mercedes, Nisi y yo Mercedes, Nisi y yo estábamos sin trabajo Y los dos están trabajando Y los dos estamos trabajando Yo estoy en Radio Mitre Envivamos la vida con Juan Carlos de Misie Te escucho, mi querido Te escucho Yo sé Me dijo el vino que usted me escucha ¿Los domingos? Sí, pero no la puedo llamar Para que salga de ahí No, porque yo los fines de semana descanso Claro Ni radio Ay, qué bonita Como decimos La vida de estrellas Hay las justas proporciones Los fines de semana ¿Qué querés? Chiqui, esto es eso digo yo La vida de estrellas no es fácil ¿Estás segura que yo lo digo? Una vez dijiste No, la vida de la fama no es fácil No, la fama no es fácil Chiqui, le quiero mandar un saludo también Al doctor Romero Que es un compañero excepcional ¿Y algo más? ¿Quién es? Sí, no Y aporta Le tengo que decir gracias Jorge, aporta Romero el veterinario Romero el veterinario Pequenialista Estoy con Romero Un gran especialista Y con Eduardo Lázari Que es un Aprendo No sabés lo que aprendo De animales Profesor Lázari Estoy con Lázari Maravilloso, profesor Lázari Aprendo de historia Y de animales con Romero ¿Sabés lo que se está Todos los domingos con Romero? No sabés Fagunoso Pero en serio La verdad que estoy con placer Trabajando Chiqui, te agradezco La buena onda Me encantó cuando empezaste ahí Cuando empezaste a trabajar Mirta, la felicito por la mesa de hoy Un beso muy grande María Eugenia de Villa Urquiza Mirta, la felicito por la mesa Mirta, mire como le gusta A la gente Yo creo en los ovnis Porque en el año 1986 Vi uno, dice Alicia de Santa Teresita Chiqui, hiciste un programa De ovni Jugando a Argentina En un mundial Hicimos un programa De ovni Acá Que hiciste casi 7 puntos De rating Lo único que pasaba Los goles de Batistuta Interrumpías el ovni ¿Te acordás? Sí Pero sí Nunca me olvido el rating Que hizo ese programa Estando en Argentina Jugando en el mundial Hoy no hay fútbol No, hoy no Qué bien España Ayer Olé, olé Olé Y olá, olá Sí Anabella, siempre te recuerdo Cuando fuimos compañeras de vuelo Vos a Zafata Y yo comisario de abordo Un beso muy grande Jimmy Zanna De Villa Jardino Sí, muchas gracias De Córdoba Jardino Gracias Siempre estuve arriba A Georgina A Georgina Bárbaros Y volando ¿Viste a Zafata 8 años? Sí, a Zafata 8 años ¿En aerolíneas? En aerolíneas Siempre volando ¿Y qué línea tenías? Tenías un... Hice 3 años cabotaje No, ¿qué línea no? ¿Qué ruta eso? 3 años cabotaje Y 4 internacional Ajá Hice de todo Después estudié traductorado de inglés Me recibí Sí Y técnica en turismo Es turismo Yo me acuerdo ¿Te acordás de cuando íbamos a comer Te iba turismo? Sí, sabe todo de turismo ¿Qué es lo que más te gusta de todo? ¿Esto que estás haciendo ahora? Esto y los animales Los animales Qué pasión que tenés Porque los animales Tienen este registro emocional Que nosotros no tenemos Un animal te ama Y te ama toda la vida No es como el ser humano Que hoy te ame Mañana no El animal te ama Y te ama siempre Hay que casarse con los animales Bueno No muestras Que tienen puesto Que están muy monas ¿Puede ser ahora? Sí Mi mamá me dio un listado De las cosas que no tengo que hacer Y decir en este momento Ahora decimos Mirá el cuerpito que tiene Qué figura Che, bárbara Porque una vez me retó Porque yo traje un vestido Que me lo compré Porque a mí para tu programa Me gusta comprártelo ¿Esto que lo compraste para venir? Obvio Obvio Así que y dije No digo el chivo Porque lo garpé Y mi mamá me dice Porque lo pagué Así que Bueno, nada Este lo compré para Chiqui Le mando un beso A los chicos de Cerini Que me peinaron Me maquillé yo Vos te maquillaste Los zapatos divinos también Esto me lo regaló mi mamá Y Marcelito XT Que me da siempre la vida Yo vi que era de Marcelito Le mandamos un beso A Marcelito XT Te lo voy a regalar No, 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 no No, no, no Me manda muchas cosas Te agradezco mucho mi amor Mil gracias Qué cuerpito que tiene Y las chicas nuevas ¿Cómo no la van a creer? Y el chileno ¿Qué pasa con el chileno? Ay, Apo no funcionó Yo no sé qué pasó Pero tuviste mucho éxito en Chile La verdad que me fui a Chile Con muchas ganas de trabajar Porque es un mercado muy lindo Es fácil para las argentinas Porque les gusta mucho El estilo nuestro A pesar de que piense Que hay rivalidades Pero, nada Me enamoré allá Yo creo que fue La primera vez que me enamoré ¿Eso fue antes O después del OVNI? No, no fue antes El OVNI ya había terminado Bueno, hasta ahora Te tiene que venir verdadero Mirá, me hubiera encantado Que me lleve un OVNI Para olvidarme de todo No, la verdad que ¿Vos te esperaste las lolas? ¿Ya estabas operada o no? No, no, no No tenía naturales Tenía Estuvo siempre Lo tuyo Tenía como No, porque yo me imagino Te he visto otras veces Me pareció que eras Abundosa Creció un poquito No, pero Usted sabe que mi mamá Se inspiró Así que Por suerte salí bien Pero La verdad que Hacé muchísimo de peso Con este tema Estás muy flaquita Sí, estoy muy flaca ¿Con qué tema? ¿De pena de amor? Y nada Cuando me dejaron Y la verdad que también ¿Te dejó un novio chileno? ¿Te dejó? Sí Igual es una persona Que quiero con todo Yo no me veo muy rico De una familia poderosa de Chile Sí Yo los conozco Sé quiénes son Son personas adorables Sí, sí La verdad que la mamá Es argentina Es un sol La verdad que los amo A toda su familia Estuvo enamorada esta chica Sí, muy enamorada Sí, porque de hecho Como dice Anabella Te va a llegar el amor Claro Novio tiene cualquiera, chicas Lo que pasa es que Bueno, nada El amor es otra historia ¿O no? Estás tan acertada Con lo que decís El amor es otra historia Hablando de Lola Tienes que hacer El chivito del teatro No, ya terminé ¿Terminaste? ¿Terminaron? No, ¿cómo terminaste? Entre llorar Se ríe Se ríe y llora, no sé No, me emocioné Ay, se emocionó en serio Se emocionó en serio Todavía está Esto de emocionarte ¿Te viene antes o después del OVNI? ¿Eras así también antes? No, sí, sí Esa es una continuación Yo no la conozco bien a Cintia Pero es muy encantadora Es muy amorosa Gracias Porque siempre que vengo Me hablas Te mereces ser muy feliz Cintia Y que te vaya bien en la vida Porque creo que sos buena gente Gracias Aquí me dice Una señora de Leonor De Concordia Yo vi un OVNI En febrero del 2001 En el patio de mi casa ¿Puede ser eso? Sí, puede ser Y la nave completa Con muchas luces Estuvo unos minutos Y desapareció Fue maravilloso Claro, chiqui Lo que ahora quería decir Desde el patio Desde el patio Levantó la venta y vio Estaba No es que había bajado La pregunta típica de la investigación Estaba adentro El patio No es que bajó a ser un azadito Claro, lo vio Porque si estaba adentro El patio Bueno, dejó un teléfono Así que llámenla Y preguntarle cómo fue el hecho Sí, sí, con todo gusto Hace unos años Mi hija tenía 40 grados de fiebre Mi esposo fue a buscar al médico A una cuadra de mi casa En el camino vio un OVNI Cuando llegó a mi casa Mi hija ya no tenía fiebre Dice Beba de Villa de Goto Villa de Goto, mirá Nuestras Bueno Sí, sí, sí ¿Qué hacemos? ¿Hay que creer o no? Hay que esperar que pare Y lloró de esta chica Que me pone mal Bueno, toma, toma Te doy mi pañuelito No, pues lo voy a macharte Maquillada Bueno, está bien, está bien Se emocionó con el amor Que va a llegar Tiene razón, Anabella Va a llegar A Anabella nos quiere mostrar Que tiene razón Ah, nos va a mostrar Esto es para vos No cualquiera Este color te gusta a vos, ¿no? Ese es precioso Un rosa lindo, lindo La altura que tiene Anabella Impresionante Qué figura Yo soy un rosa ¿De quién es Anabella? Antonella Vega Montevideo 1157 Esto es Gaza Estampado Color Coral Muy mono, ¿eh? Los zapatos preciosos Otra Anabella La que yo conocía Ay, ¿te acordás, Mirta? Cuando íbamos a cenar Cosme decías Arreglate más Estás muy sencillita ¿Te acordás? Vamos a contar intimidades Íbamos a cenar Y yo iba sin maquillaje Así nomás Y Mirta me decía Ay, arreglate más Pero yo, Mirta, no voy Con un tapadito Iba sin cartera Nunca usabas cartera Cosas que me llamaban la atención La mujer que nunca Nunca la vi con cartera No, íbamos a comer así No, porque iban al cine primero Claro Estos encuentros eran los sábados Encuentros del Tercer Mundo Claro De Tercer Tipo De Tercer Tipo Sí, 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 me acuerdo Y estudiaba Y vos me preguntabas Así, ¿qué estás estudiando? Yo te contaba Y bueno, así estuvimos años ¿Y cómo la descubriste a Lobato? A Zulma Lobato Bueno, Zulma estuvo un mes Llamando por teléfono Porque quería venir Qué personaje ¿Cómo está ahora? Y mal Mal, ¿no? ¿Por qué? ¿No tiene trabajo? No tiene trabajo Ay, pero qué injusticia Está sin trabajo Así que si alguien la quiere contratar Está en la casa buscando que la contraten ¿Y vos cómo notaste? ¿Cómo le viste esa veta? Porque fue un boom en un momento ¿No? Es terrible ¿Esto fue? Una llave de la vela Intuición ¿Pero que ella te dijo soy artista? No Ella viene Como cualquier travesti Porque la maltrataban a ella Porque la maltrataba la policía Pero bueno, esto le pasa a muchas veces Sí, sí, sí Y en un momento de la charla Mira así hacia abajo Y me dice Porque yo quiero dejar esta vida de travesti Porque yo en realidad soy artista Cualquiera no lo hubiera O sea, nadie lo hubiera creído Yo le creí Mirá, ¿cómo lo pescaste? Y entonces le dije ¿Y qué sabés hacer? Me dice Y yo canto y bailo Entonces le digo ¿Te animás a cantar y a bailar? Me dice Sí Le digo Hacía capilla Y ahí cantó Resistiré Y ahí nació Impresente Inolvidable Inolvidable Fue tanto el rating La repercusión que tuvo Yo no puedo creer que no la contrate Bueno Fue tanto el rating Que la llamo a la casa Y le digo Zulma, mira Si querés Te hacemos debutar Como vedete en televisión Pero te tenés que producir vos Porque acá Esto es un noticiero Entonces me dijo Sí, sí, sí Bueno En media hora Llamó a una travesti de Quilmes Que le prestó El conchero Todo El levantateta Los plumas de ganto Qué sé yo Y en una tarde Ella se sentó Si se produjo sola Yo no lo podía creer Cuando la vi No lo podía creer Yo coincidí en un recital En el Gran Rex No me acuerdo Si de los Pimpinela De Estela Rabá No puedo precisar O de Cacho Castaña Que ha ido a todos los recitales De ellos Y no te puedo decir Cuando entró Una ovación Fue Una al teatro Una ovación El público La quería muchísimo Pobrecita La gente la ama Antes de la televisión Había escuchado con Bami Por radio Cantando por teléfono La gente la ama Yo he caminado con ella Por la calle Y no se puede creer Lo que se produce Porque creo que está mal De dinero también Económicamente Creo que está mal Decime Eduardo Marazzi ¿Por qué te fuiste De crónica tantos años? No cierres los ojitos así ¿Por qué te fuiste Que se cierre los ojitos? No me fui porque Estuve 16 años En crónica Fui jefe de espectáculo Y me fui básicamente Porque yo era jefe De espectáculo De quinta y sexta Y la nueva gente del diario Sacó el vespertino Entonces ya no No tenía mucho sentido seguir Igual seguí un tiempo En la revista del domingo Pero cuando ofrecieron Los retiros voluntarios Me acogí al retiro Tuve un poquito de zozobra Un par de meses Pero ya Con Mitra estoy chocho De tu familia ¿Cuántos hijos tenés, Eduardo? Tengo una hija contadora Verónica Que me dio mi nieto Me empongo como eso Lo voy a poner en su lado Pero no llores Pero no llores Hay que emocionarte ¿Por qué no? Es que es un amor indescriptible Yo también me emociono Es un amor indescriptible Martín Seguro Martín Seis años Sí Y tengo a mi hija Andrea Que ella se define como teatrista Esa es actriz Estudió teatro mucho tiempo Actuación Y ahora está becada En la Universidad de Palermo Ah, mirá que bien Está en tercer año Del curso de actuación Tiene cuatro años de beca Está chochísima Con la gente Con los profesores que tiene Y es Yo siempre le digo Una palabra suya Que le escuché decir A chicas jóvenes Que es una insolente Porque tiene 25 años Ya hizo una ¿Yo digo eso? Ahí me hacen decir Cada cosa que no No, usted una vez Sí, sí Pobre mire No, quiero decir Que es insolente Con 25 años Usted le dijo una vez A una persona Que era insolente Porque era tan chiquita Para hacer tal cosa No, yo digo Que la juventud Es una insolencia Bueno, eso Y bueno, yo digo Como dice el chico Sos una insolente Porque ha hecho un vestuario Por ejemplo De un yejo Mira, qué bien Ha hecho un vestuario De un disépolo Del organito En calle Correa Dispares todos, claro Un zainete con un clásico Sí, hace todo Por eso digo Es insolente Para 25 años Estudié actuación Desde los 10 Así que bueno Esas son mis dos nenas Decime Eduardo ¿Y hay figuras Que no podrían resistir Un archivo? Nadie resiste Nadie resiste Nadie Nadie En eso le doy La derecha real Nadie resiste La real y aventura Sí, Luisito también Lo dicen siempre Pero no Yo veo Ahora que veo Algunas cosas En lo de Tinelli Alguna gente Que está en lo de Tinelli Yo que los conozco De años Son 32 años Que hago periodismo de espectáculo Que quiero decir Ya que estamos En la mesa de OVNI Que el tema OVNI Es como un hobby Que yo tengo Yo vivo El periodismo de espectáculo Claro, claro Está bien que lo digas Y yo me acuerdo De cosas que les pasaron Y cosas que vivieron Y cosas que uno sabe Y que solamente Están en los archivos Pero que a veces Por código O por respeto Uno no dice cosas O no dicen más cara Pero no tenés códigos ¿No es cierto? Sí, además en el caso De actrices y actores Yo tengo amigos Que dicen que no hay Periodistas amigos Yo tengo amigos En la farándula Pero si conocés Por ejemplo Una fidelidad Usted estrenó Tobárez No, esto no me lo dejó decir El otro día Se lo voy a decir ahora ¿No lo dejé decir? No Ah, verdad Usted estrenó Tobárez Después de 15 años ¿Yo interrumpo a la gente? No, no No No, chiqui No, esto lo quiero decir No, en serio Cuando estrenaste Tobárez Hacía como 15 años Que no estabas en el teatro Sí, señor Hiciste una conferencia De prensa Que no hubo Ni iba a haber En el periodismo Que fue en el plaza O en el... Sí, sí, sí En un hotel En un hotel grande Y yo llegué tarde Porque tenía cierre En La Razón Ya estaban por el postre Y yo me fui a sentar En una mesa Que quedaba en un lugarcito Y me vino a buscar Tiner Primero para que te fuera a saludar Y después para que Hablara con vos Y estaba El periodista de espectáculos El jefe de La Nación El jefe de Clarín Estaba Tiner Y había una silla Al lado tuyo vacía En la mesa Que como lo de los novios En la mesa principal Digamos, del salón Que estaba lleno de periodistas Y yo dije Chica, estoy sentado allá Con los chicos del Popular Y me dijo ¿Para quién se cree Que es esta silla? No me olvido nunca de eso Porque me estaba esperando Con la silla A pesar de toda la gente Que había Y bueno, yo tengo amigos En el espectáculo Tengo gente muy amiga Como Surma, Fayad Claro Que nos llamamos Le mandamos un beso a Surma Sí Cumple el mismo día que yo El 23 de febrero Es pisiana La verdad que la profesión ¿Qué preparada me decía? Porque por ejemplo Si vos supieras De una infidelidad En un matrimonio ¿Vos lo publicarías Sabiendo que con esa publicación Se destruye una familia Un matrimonio? Es muy difícil En general no lo hice Yo generalmente Me dediqué más al teatro Y al espectáculo Así que al cimenterío Al fruterío Como dicen ahora ¿Cómo le dicen? El fruterío Por no decir puterío Dicen fruterío Pero bueno Me costó siempre mucho El cimente A pesar de que trabajé Con Luis Pedro Tori Y siete años Haciendo la página de atrás De La Razón De La Razón La gente se olvidó De los almuerzos En La Razón ¿Se acuerdan? No, si los haces Pero cómo no Cuando estuve ausente De la televisión Mirta almorzaba en La Razón Y era almuerzos Cuando no tenía cámara Lamentablemente Un tiempito que estuvo sin cámara Yo estuve ausente Diez años estuve ausente Y lo hacíamos Con Luisito Ramajo El otro día sacaron Un comentario En La Nación Un artículo Que le agradezco mucho A Pablo Sirven Por todo lo que ha pasado Conmigo últimamente Por el tema de mi sobrina De María Fernanda Tan injusto Tan injusto Y tan mentiroso además Y decía que Cristina Wargo No habló muy bien De usted Ah sí Por ese tema Que yo había estado ausente Porque había desinteligencia Con los contratos No, no, no Directamente No, no, no No va más En época de los radicales Que decían No En época del doctor Alfonsín Este público Pasa necesidades Entonces Tener almuerzos Suntuosos O elegantes O no sé qué Otra cosa más Decían que Adjetivo Y yo dije Mire yo no soy la encargada No es mi profesión Darle de comer a la gente A nada Aspiro más en la vida Que todos los argentinos Vivamos bien Pero ese no es mi trabajo Ocúpense ustedes La administración de ustedes Bueno Y en un viaje Y esas cosas Viste que Con los años Se van desvirtuando En un viaje Una estrella De esos que hacemos Charter de periodistas Con actores Sí Y convivíamos todos En un mismo hotel En Río Hondo Este Una estrella tuvo Tres noches de felicidad Y nos pusimos todos De acuerdo Y respetamos Nunca se habló de eso Nunca dijimos ¿Quién era? Yo me acuerdo quién fue ¿Usted sabe? Sí Mire que bien Porque yo le presté Un cinturón a esa figura Pero no fue hermoso No fue hermoso Necesitaba un cinturón Para su ropa Su vestido Y yo dije Ay yo tengo uno Te lo presto Y entonces al día siguiente Me mandó una tarjetita Con el cinturón Diciendo Si este cinturón hablara Te diría que fui La mujer más feliz del mundo Y por eso la respetamos Ya no es En serio Creo que fue la única vez Que nos pusimos Creo que fue la única vez Que nos pusimos de acuerdo Todos los periodistas Para no Y nadie publicó una línea Y Alberto Massini Que es amigo de esta figura También sabe Y amigo mío también sabe Han pasado muchos años En Río Hondo Qué lindos eran esos festivales Ah qué lindos Te piden permiso para todo ¿Qué? Para todo En Chile Te piden permiso para todo No publican nada Que no haya sido autorizado Acá no funciona No te juro Una vez a mí me pasó Estaba comiendo Acá no se podría hacer Me vinieron a pedir permiso Para sacarme una foto Y yo me lo quedé mirando Y me diciendo Este señor tiene fiebre Porque acá te la sacan Y no te importa nada No, no, sí, sí Por asalto No, sí, es otro periodismo Es otro periodismo Pero es una excepción en Chile Lo normal es esto que vivimos Que se vive en la Argentina Mirá lo que le pasó a Lady Di Sí Lady van a pedir permiso Para sacar una foto Sí, sí, sí La persecución Claro Bueno, esto es para vos No, esto es para Anabella Anabella Mirá qué bonito Que te tocó Qué lindo Mirá allá en el monitor Qué lindo Bueno, Anabella ¿Esto me va a traer suerte? Sí, señora Le va a traer suerte Muchas gracias Te felicito Ella remete con todo Te felicito Anabella Por tu éxito Cintia, este es para vos Pequeña Muchas gracias Y que los hados te acompañen Muchas gracias Gracias por invitarme Bueno, querida Al contrario Antonio Lacera Profesor Que lo admiro muchísimo Gracias Voy a leer este libro Ay, ya me lo llevaron Este libro suyo Permiso para una vida mejor Permiso para una vida mejor Hay que dársela ¿Y usted es feliz? ¿Su nombre es feliz? Sí, yo quería contestarles Hace un rato En líneas paralelas Así con lo que había dicho Anabella De que la clave es el amor Así que mirando a la cámara A la morena Dueña de mi corazón Sí, gracias a ella soy feliz Hay que aclarar Que no es el amor de la pareja Si te toca, bárbaro Pero mientras no tenés Es la vida amorosa ¿Entendés? Claro, por eso te digo Es la vida amorosa Vos decías Es las relaciones sociales Con amor Porque además no somos parejas No, no, no Yo a mis nietos los amo A mis mis nietos los adoro Los amo A mis amigos los amo A mi trabajo Amo mi trabajo Sí, pero Bueno, este es el amor Pero hay algo Hay algo que es lo que te hace completo Que es lo que permite Responder esa pregunta Que hizo Mirta Cuando me dice Doctor Laceras Usted es feliz Soy feliz a partir De encontrar Algo que me complementa realmente Donde no hay mentiras Donde no hay engaños Donde no hay tergiversaciones Donde somos transparentes Y no somos pareja ¿Ah, no? Ah, no, sí Como vos dijiste Así cualquiera No pareja de novios De que vivimos juntos ¿Qué? Esta morena que le dedicó ¿Quién es la morena? La perra ¿El moreno no? ¿No es pareja suya? Sí, es una mujer ¿Está hablando de una mascota? No Es una mujer Y tiene Viene de los pueblos originarios Ah, es como una mamá de leche No Es su pareja Es su pareja Claro Ustedes escucharon hablar Entonces es tu pareja De cómo vivían Sartre y Simón de Beauvoir ¿Escucharon? Vivían separados Vivieron siempre separados Esa es nuestra Sartre y Simón de Beauvoir Porque siempre te digo Después de tu programa Viene un golpe de suerte Ah, sí Y a mí me ha pasado A mí me ha pasado Vamos a cambiar el reloj Hácemelo saber, Eduardito Vos también Vos también Ahí está el Twitter Ahí está Ah, pero un momentito Eduardo Barrasi Me permite que le voy a dar el Ahí está Este es para vos, Eduardito Ahí está Lo estamos mostrando Y le agradecemos muchísimo A la señora Mirta de Montreal ¿Qué le pasa que está Camisbajo, meditando? Si quieres hacer Uno más Perdón que pase delante Toma Mi mamá me enseñó Que no se pasa delante De las personas Sí, gracias Mirta Sigo con mi programa En Onda Latina los sábados Como de Daniela Burján Y con Mitre Pero si usted quiere Que tenga más suerte Gracias, chiqui Voy a tener más suerte Bueno, te va a ir muy bien Seguro Yo les deseo buena suerte ¿A quiénes falta la tapita? A Eduardo, ¿no? Me lo voy a cambiar Ahí está Mirá que lindo Ah, todos se lo pusieron Ay, qué lindo Que ponetelo Que te va a traer suerte Yo me lo pongo yo también Vamos a salir Viene a tomar un riquísimo Café Cabrales Le mandamos un mesito enorme A nuestro querido amigo Martín Cabrales Lo voy a leer, profesor Ahora, subió la temperatura Hace calorcito Es que hay un hombre acá Es la energía que nosotros emitimos Que es vital y positiva Yo como Santo Tomás Ver para creer Está bien, chiqui Ver para creer Ya va a llegar el Jesús Que le haga poner las manos En las llagas Más allá como Santo Tomás Matrimonio gay El oficialismo Ponga el otro aire Este de acá Es terrible para... Excelente El oficialismo busca Que sus senadores No voten contra el proyecto Del gobierno Ayer se casó en la capital La novena pareja Integrada por personas Del mismo sexo ¿Estás a favor vos? Sí, Lubertino me preguntó Si yo venía a tu mesa Y la verdad que yo estoy a favor No estoy a favor de la adopción Creo que es complicado Para los chicos Eso es lo más delicado Eso es un tema delicado Pero sí, totalmente Tienen derecho Como cualquier persona Así que vamos ¿Vos, Anabella? ¿Estás a favor? De la unión entre gays Vos sabés que Mi conciencia extraterrestre Sí Hace que yo tenga que decir Lo que pienso Cada uno tiene que hacer Lo que siente en la vida Bueno, pero manifestate Si estás a favor Y vamos a entrar En una etapa de la humanidad En donde no va a haber Más discriminación De ningún tipo De ninguna clase De ningún tipo Y uno tiene que empezar A encontrarse De corazón a corazón Con los demás Más allá de lo que El otro pueda llegar a hacer No, la adopción Es el tema delicado El tema de la adopción Pero bueno Para eso están los políticos Y los organismos Que legislen Me parece muy bien Eduardo Yo estoy a favor De la unión Y de la adopción Y de la adopción Creo que son derechos Que tienen todos Creo que un chico Quédese quietito Por favor Un chico en una casa Que le den cultura Que le den de comer Que lo atiendan Aunque sea una pareja gay Me parece que es mejor Que un chico en la calle Toda la vida España se... Y usted no le pregunté Profesor Estaba esperando que me preguntara Para no interrumpirla Mirta Fíjese Que cuidadoso que estoy Cuando ya está por terminar el programa No me interrumpa Cuando se interrumpa Exactamente Bueno le contesto Le contesto esta vez Que no me ha interrumpido Estoy a favor Pero además También estoy a favor De la adopción Y lo voy a fundamentar Ni Hitler Ni Mussolini Ni Stalin Fueron hijos De un matrimonio gay Entonces terminemos Con esa historia De que Si son dos hombres O dos mujeres Uy lo que puede pasar Peor de lo que ya pasó No va a pasar nada Así que probablemente Sea mejor Yo coincido Con lo que dijo Pepe Sibrián Campoy Si están en la calle Si están solos Denmelo Yo lo escuché Denmelo Decía Pepe Que con mi pareja Vamos a cuidarlos Y amarlos El lunes vamos a tratar El tema lunes ¿No es cierto? Si Falleció el ex intendente De Morón El señor Juan Carlos Roselor Nos damos nuestro pésame Un hombre muy combatido En algún momento ¿No es cierto? Muy cuestionado Era un profesional De periodismo excelente Pero políticamente Tuvo sus problemas En Telefe actuó muchísimo Cuando era Tele 11 ¿Se acuerda? En el noticiero En el mediodía Estaba sufriendo mucho Estaba sufriendo mucho Estaba sufriendo Fue intendente De Morón Muchos años también Muy joven 70 y algo tenía Escuché recién por radio Que tenía una metástasis Pero que no ubicaron el origen Escuchamos la misma radio Porque yo escuché lo mismo Sí señor Bueno Nos vamos a salir Vamos Sí señora Hoy voy a estar en Todos contra Juan Así que después de ver Marparida Que yo soy fanática De ver Marparida Puedo ver Marparida Todos contra Juan Que la verdad que Le agradezco mucho Gastón Pauz Que nos está mirando Excelente programa Excelente programa Y excelente grupo humano Así que un beso enorme A todos los chicos Y a Gastón también Le mandamos un beso ¿Usted quiere decir algo Señora Azcara? No, no Yo estoy de Runa Esa viernes 19, 30, 21 En Crónica Televisión ¿Grabás? ¿Grabás en los programas? A veces grabo Y a veces no Otras veces van vivo Así que a veces En general van vivo ¿No? ¿Y te pagan bien, Che? Ay, qué pregú De esos temas No se tratan Y ahí ya está No, porque es la reina De Crónica La reina De los programas de cable Sos vos, sin duda ¿No te gustaría No te gustaría Hacer televisión abierta? Me encantaría Te lo voy a decir Como dice Zulma Lovato Me encantaría Me encantaría Pero si yo Escuchame No, no, no Pero dejame terminarlo Del aire Esperá, ese collar De donde salió Es precioso Este collar Me lo regalaron Con honra Con honra Con honra Con honra Dale, dale Televisión abierta Ah, no Televisión abierta Yo haría un programa No como el que estoy haciendo No, no Haría una cosa Más participativa ¿Ah, sí? Sí Sí, porque a mí me gusta Yo creo que es un error Creo que el éxito Es lo que haces ahora No, no, obvio Lo que hago Lo sigo haciendo Y me encanta lo que hago Porque es intimista Viste que en cable Se pueden hacer cosas Que en aire no Ah, sí, sí Bueno, no tenés la presión Del rating Claro Nos vamos al living Y volvemos, señores En un momento Estamos de vuelta Y nos despedimos No, no tenés la presión